Sin verificar la presencia de las partes y en función de haber recibido el día de ayer las situaciones propias de la discusión final, se había escuchado también la última palabra de los invitados de los invitados, se había dejado para hoy a través de la videoconferencia y luego haber facilitado a los sensores de el doctor Marisco el contenido de la discusión final para que se deniera plenamente a la discusión de la discusión de la discusión de la discusión de la ordenanza procesal. Señor Marisco, buenos días, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, buenos días. Buenos días. Bien, como yo le estaba diciendo, se produjo ya la discusión final en el marco de esta causa. Las partes acumularon sus abrigatos de clausura, los invitados Picasso y Rolanderi hicieron uso de las palabras finales y en este momento se ha puesto esta audiencia para también comunicarle a usted que el debate está próximo a finalizar, que usted también tiene derecho a hacer uso de esas palabras finales. También le comunico que no es una declaración de imputados, sino que creo que se le consulta si usted tiene algo para decir frente al juicio que es el desarrollo. ¿Cómo no? Sí, lo escucha. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la tribunaria y a todos los así presentes por haberme dado esta posibilidad, esta videoconferencia de poder expresar mis extremas palabras, de reafirmar mi inocencia, de lo que se me acusa, también decir que en virtud de mis complejidades médicas, de lo que me ha pasado en los últimos días, lamentablemente no he podido estar así como tú, en la primera audiencia, le hubiese gustado asistir a lo, siendo el tema, dada la cercanía del vecino con el Estado Municipal especialmente, son innumerables las organizaciones sociales que componen la comunidad que se acercan al municipio para tenerle distintas cuestiones, no solo que con una de las comunidades, sino también de infraestructura o logística, y que hasta me conducejo de haber podido asumir a esta organización en su conjunto, y que sería muy tedioso para ustedes que son a caras de las regionales, de organismo del Estado Nacional, de cooperadoras de la Salud Pública Municipal, o cooperadoras de la educación provincial, entidades que tienen que ver con las colectividades con las cuales yo he estado en contacto, y este trámite que trata de la causa, no solo hay trámites más, por supuesto, mi experiencia administrativa me llevó a contemplar la disponibilidad de la Secretaría de la Secretaría, que el trámite pasará por todos los organismos municipales que hacen a su contralor y a su aprobación, nadie me aconsejó ningún tipo de instituto del trámite, con la particularidad de que el Estado Municipal eventualmente recuperara ese dinero, y también con el hecho de que estaba todo de acuerdo a las ordenanzas y a las leyes de mi gente. En este sentido, también quiero decir que recibe empezada la gestión, con nosotros y millones de colaboradores acomodándonos a la nueva situación, ante el cúmulo de tareas, el pago que había que efectuar, la incertidumbre económica de estar alucinándose a una nueva situación, me llevó finalmente a tomar la decisión de no efectuarse, de denegarnos a los directos. Estoy aquí, yo quiero que te recomprendan la angustia, el dolor, que estos años me han significado en la denuncia, con sus repercusiones mediáticas, con sus repercusiones sociales, no solamente a mí, es que no hablo mentido, sino también la gente de mis afeitos y que me rodea, pero tengo la tranquilidad de confiar en ustedes, confiar en la justicia, de estar tranquilo. A mí también de estar tranquilo porque es adulación, o perdón, haberte negado. Terminantemente, ahora lo he comunicado, lo he dicho correspondiente, la delegación de ese mundo, de ese que adelanto, tuvo que ver con prohibidades que en ese momento nos afectaban directamente a nosotros. Esa tranquilidad tiene que ver, y soy, por decirlo, en un instante, en la disponibilidad de los circunstancias, en haber pasado todos los trámites de contralor, en que en el municipio, en que nos adecuamos a las normas legales, y también a los muchos antecedentes que en distintas gestiones anteriores se hicieron respecto a exactamente el mismo trámite. Por eso, quiero terminar, para no agregarlo, para concluirlo, decirle que agradezco profunda y enormemente la tendencia de la videoconferencia, que estoy plenamente en posición de la justicia, que mi tranquilidad también tiene que ver con que en ningún momento se me pasó por la cabeza, que se completó, porque nunca estuvo en el mismo objetivo ningún actor de estudio con ninguna persona, con ninguna entidad, que solo se trató de un acto de gobierno, que luego no se otorgó la tranquilidad y que nunca salió un peso del inicio. Y también que, ante la disculpa por la videoconferencia, se va a comprender la situación por la que uno dolorosalmente atraviesa, no solamente por la conflígida de médicas, que son de público conocimiento, sino que eso no ha dado conocimiento, porque el dolor que ha significado todo esta causa para ti. Pero quiero terminar mi palabra diciendo que nunca se me ocurrió hacer ningún acuerdo escudio y que los requisitos que tienen que ver con la causa, que quizás nos corresponde a esta palabra final, del presupuesto, de los organismos de control, de la necesidad de recuperar ese dinero para el municipio, de los antecedentes, lo digo porque, solo que en su momento me dieron plena confianza para que el salida avanzara y luego a que las prioridades que tiene un gobierno con una incertidumbre de donde estábamos pisando, me llevó terminantemente a no otorgar ese tratamiento y comunicatarlo a lo que corresponde. Desde ya les agradezco muchísimo la atención y la apurentia que les oponé al no poder asistir por mi situación médica y decirle, como siempre, que más allá de lo complejo en la lucha del tema, cumplir la justicia y de su independencia. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, habiendo escuchado las palabras finales del último de los invitados, se declara cerrado el debate, tiene una palabra basada de que verá, y se va a fijar con fecha para el anticipo del veredicto, el día viernes 28 de febrero a la hora 12 en este mismo saludo del día, que van a tomar parte debidamente notificada. Buenas tardes.